El gobierno federal dispuso que ocho municipios de Colima permanezcan en cuarentena para controlar y erradicar el brote de mosca mediterránea detectado desde abril pasado. Como parte del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, los municipios en cuarentena son Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Las especies en cuarentena son almendra tropical, caimito, cereza de café, chile caloro, chile calapeño, chile serrano, guayaba, melón, níspero, pepino, tomate rojo, zapote blanco y sandía. Los embarques de frutos hospedantes nacionales o importados que transiten por el área reglamentada hacia el resto del país deberán estar flejados, contar con un certificado fitosanitario de movilización nacional, internacional o de importación.